Rafa Nadal no participará en el Abierto de Australia, primer gran slam de la temporada, tras la lesión sufrida en Brisbane durante el partido de cuartos de final. Tal y como ha señalado el tenista en redes sociales, sufre un microdesgarro en un músculo y reconoce no se siente preparado para rendir al máximo nivel de exigencia en partidos de cinco sets. El balear, que ha comentado que vuelve a España para ver a su médico recibir tratamiento y descansar, ha señalado que ha trabajado muy duro para este regreso, ya que su objetivo era estar en el mejor nivel en tres meses. Por eso, dentro de la triste noticia que supone para él no poder jugar, Nadal afirma se mantiene optimista con la evolución de la temporada. Por último, el de Manacor ha hecho un balance positivo de sus primeros partidos del año en el continente oceánico, afirmando que ha tenido la oportunidad de jugar algunos partidos que le han hecho muy feliz. Gracias por ver el video. Gracias.